Hola a todos, ellotero y ellotera. Tenemos aquí unas pistas de Carrera GO que ya vimos en un vídeo anterior y hoy vamos a compararlas con las de Scalectric Compass, ya que estas pistas son de escala 1.43. Así a primera vista, qué sorprende pues respecto a las de Scalectric Compass vamos a hacer dos comparativas de curvas y de rectas, y tanto de lo que es el plástico como el metal. En primer lugar, el plástico de las de Carrera GO parece, si lo vemos, que es un pelín más liso que el de Scalectric Compass. Tiene algo de grip, como podemos ver aquí. Un poquito, tampoco mucho. Vamos a ver una curva de Scalectric Compass que tengo por aquí. Aquí ya vemos, se nota un montón, como es este que tiene más grano. Aquí lo vemos, lo voy a poner por aquí. Aquí se ve claramente, tiene mucho más grano. Esto se supone que le da más agarre a los coches en la pista. Más cosillas. Voy a comparar curva por curva, recta con recta. Aquí tenemos la curva de Carrera GO. Lo primero que hemos dicho, el grip. Aquí lo vemos, las de Scalectric Compass lo tienen más pronunciado. Se supone que debe de agarrar más el coche. En este caso, esta curva, que es una curva estándar, vemos que son exactamente iguales. Se puede poner una encima de otra, que son exactamente iguales. La frecuencia del dibujo, de lo que es el piano rojo y blanco, varía. En la de Carrera GO vemos que abajo es prácticamente igual, en tamaño, al de Scalectric Compass, que es la de abajo. El de arriba de Carrera GO, bueno, tiene esto un poquito más separado. Aquí podemos estar en Scalectric Compass en hacerlo igual. En cuanto a enganche, aquí vemos que el enganche coincide justo en la misma posición que el de Scalectric Compass, tanto en un lado como en otro. Lo vemos aquí, que coincide perfectamente. Esto quiere decir que podemos poner una con otra, vamos a probarlo. Pues parece que no, no engancha. No engancha, pues es un sistema distinto, no engancha. Vale, pues ya sabemos que no podemos ponerla una con otra. Deja la de Scalectric Compass debajo para no liarnos. En cuanto a raíles, dicen, yo no sé si es verdad, pero es verdad que nunca he visto un carril de Carrera GO, un raíl. Nunca lo he visto oxidado. Dicen que no se oxida. Este está en perfecto estado, no tiene ni una mijita de oscuridad. A lo mejor aquí algo que no sé si es grasa, o sea, suciedad o no. Esto parece que es así, que abraza, pero ha deteriorado un poquito, pero ócido nada. Esto se ve que está perfecto. La de Scalectric Compass, pues he visto alguna, no la he visto oxidada, pero he visto alguna con un puntito de óxido. Si vemos aquí hay algunas zonas que se han oscurecido, pero como vimos en un vídeo anterior, esta pista la hemos probado y funciona perfectamente. Se ve que esta mijita oscurita no afecta, vale. La profundidad del carril, en cuanto a Carrera GO, que es este, parece que es algo, a ver si aquí, así se puede ver menos, se puede ver mejor. Así, vale. Carrera GO es el de arriba. Vemos que el de Carrera GO es ligeramente, pero ligeramente estamos hablando de medio milímetro más ancho que el de Scalectric Compass, para la guía. El de Scalectric Compass parece, como vemos aquí, que tiene un cachito de plástico, parece que es menos profundo que el de Carrera GO, pero es verdad que la pista esta es más ancha, o sea, tiene más altura. Por tanto, yo creo que son exactamente iguales. Lo que pasa es que, en apariencia, quizás el de Scalectric Compass, que es el de abajo, quizá parece menos profundo, pero yo creo que es exactamente igual. Lo voy a intentar poner así, a ver si así se puede ver de alguna forma. No, imposible. Vale. Ahí tenemos esa diferencia. Voy a seguir ahora, por otro lado, con la recta. La recta. La recta tiene el mismo grip que la curva. Normalmente los coches en la recta, pues no necesitarían tanto grip, tanto grip, pero en la curva, pues si estaría bien que la aumentaron un pelín. Lo del tema de los carriles, se ven igual de brillo, no tienen ninguna diferencia. El enganche es el mismo. Ahora vamos a ver si coincide el lugar de enganche también con el de Scalectric Compass. Aquí vemos el tamaño de la pista es exactamente igual, exactamente igual una que otra. El enganche coincide también. Todo coincide, pero parece... Voy a probar a ver si... Esta está rota, eh. Aviso que esta de Scalectric Compass les falta un enganche. Pero he cogido esta por otra historia. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver si la recta se puede enganchar una con otra. Vale, y aquí tenemos un problema. No la podemos enganchar porque el raíz coincide. Vale. Vamos a ver... La de Scalectric Compass no me he fijado. La de Scalectric Compass... Perdón, la curva. Sí, exacto. La curva pasa lo mismo. Además de que no entra, coinciden también el metal con el metal. Entonces no podríamos... No podríamos hacerlo. Va a enganchar dos pistas de Scalectric Compass. De Scalectric Compass con Carrera GO quizá hubiera que quitar los raíles, cambiarlo, no sé. O hacer algún tipo de adaptador. Que en el... Por cierto, en el canal de Surderón podemos ver un adaptador de Scalectric Compass a Carrera GO. Vale. Seguimos con esto, con la pista de... Con la recta. La recta, la de Scalectric Compass, que es esta de aquí abajo, tiene mucho más grip que esta. Aquí se ve perfectamente lo liso que es esto y lo rugoso que es esto. Es una lija, prácticamente. Ahí está. Esta pista vemos que tiene más tiempo. Esta es de un lote distinto al del circuito que vimos funcionando. Quizá tenga más tiempo o haya tenido unas condiciones peores de almacenamiento. El caso es que vemos que el raíl está totalmente oscurecido. Vale. Esta es de Scalectric Compass. También miramos cómo... Vemos cómo brilla. Y esta no. Esta está oscurecida. Supongo que el siguiente punto es que se oxide. No lo sé porque, como digo, nunca he visto una pista de Scalectric Compass oxidar, a no ser un pequeño puntito que le rasqué con la uña y se quitó. Que a lo mejor no era ni óxido. Vale. Pero el caso es que se oscurece. Supongo que esto, si lo tienes en unas condiciones de almacenamiento malas, es decir, con humedad y en un sitio que no... que está mal, pues sobre todo la humedad, que es el enemigo de los raíles, pues al final pasa lo que pasa. ¿Eso ocurre también con Carrera GO? Pues la verdad es que lo desconozco. Si alguien tiene la experiencia y nos lo puede decir en los comentarios, pues perfecto. Y hasta aquí llega la comparativa entre pistas de Carrera GO y de Scalectric Compass. Siguiente vídeo sería probar coches de Carrera GO. Pues ya los probamos los de Carrera GO y los de Scalectric Compass. Y los de Aliexpress, ya los probamos en pistas de Scalectric Compass. Ahora lo probaríamos sobre pistas de Carrera GO. Pero eso será en siguientes vídeos. Así que atentos al canal. Espero que si os gusta os suscribáis, que le deis a la campanita para que os avisen de siguientes vídeos. Y nada, nos seguimos viendo por aquí. Un saludo y hasta el próximo.